Hola, soy Natalia Oreiro, estoy en el programa de Taquito de Radio Universal y los invito a ver a partir del 16 de septiembre La Noche Mágica para estrenarse en todos los cines del Uruguay. Ahora, ahora, de Taquito a la mañana, todo lo que tenés que saber acerca del mundo del espectáculo te lo cuenta Gabo Mautoni. Seguí escuchando AM 970, Radio Universal. Hubo gritos de desesperación en el estudio, fueron míos, después de escuchar a Nati. Golpes en la mesa, vasos reboleados. Bienvenido Gabo Mautoni. Bienvenido yo. Te das auto bienvenida. Chicas, hoy para compartirles, tengo a tremenda, tremenda figura de nuestro país, la cual hemos venerado en este último tiempo porque ha estado con un nivel de exposición importantísimo. Porque volvió a Uruguay. Volvió a Uruguay, condujo GOT, en el medio metió 3, 4 series, 2 películas, ahora está estrenando La Noche Mágica. Estamos hablando de la señora Natalia Oreiro, con quien tuve el placer de hablar en un mano a mano de un montón de cosas, fundamentalmente de la peli, pero vamos ya a la primera parte donde repasamos inevitablemente un poco este tiempo de pandemia y nos cuenta un poquitito de la peli. Bueno, para escucharla. Bueno, mira, un poco arrancando por el principio de la pregunta, la sensación de que todo quedó en pausa y que claramente fue una de las últimas películas que filmé y tener la posibilidad de volver a los cines con esta película fue re lindo porque para los que amamos el cine, nos gusta ir a ver cine al cine, independientemente de las plataformas. Y los que trabajamos de esto, que se abran las salas tanto de teatro como de cine como de espectáculos, es una bendición y lo veníamos esperando. Así que tener esa posibilidad, súper contenta de que ahora se estrena aquí en el Uruguay, porque aparte la peli es una coproducción con Uruguay. La película se rodó toda en Argentina, es una misma locación, sucede en la misma noche de la noche del 24 de diciembre, previa a la Navidad, y se rodó siempre de noche en la misma casa. Eso tenía de particular este guión, que era un guión muy rico en el sentido de las emociones familiares que iban transitando de los personajes, es una película de cinco personajes y muy loca, es una peli súper loca, es una comedia que nunca pierde el humor, pero se transforma en una comedia negra, oscura, una comedia dramática, que habla de las relaciones, de los vínculos. El espectador seguramente se va a sorprender porque quizás empieza a decir, ah, ok, esto viene de qué, entra un ladrón, ta, 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 es gracioso, lo hace Pérez y de repente todo se da vuelta y es como el crepúsculo del amanecer, ¿no? Es como decir, ujú, no me esperaba esto. Y bueno, está la niña que se roba la película, que confunde al ladrón con Papá Noel y le pide tres deseos. Y estos tres deseos tienen que ver básicamente de tener un vínculo distinto con su familia. Bueno, ya lo decía, la misma protagonista, ¿no? Se trata de una comedia, vuelvo a repetir, La Noche Mágica, protagonizada por Natalia O'Reiro, Diego Peretti, que es en este caso el supuesto villano que viene a desestabilizar la estructura de una familia muy bien posicionada y a sacar, ¿viste? Toda la mugre de abajo de la alfombra. Uno ve, le quiero agradecer a Marina Núñez que siempre nos está dando una mano con las pelis y demás que se estrenan de RBS, ve los afiches o la prensa de la peli y la asocia naturalmente con algo típicamente navideño. Yo soy muy fanático de Home Alone, por ejemplo, y la crítica en general la ha asociado de alguna manera a esta peli porque tiene que ver con estas cuestiones navideñas, medio tenebrosas porque hay un ladrón de por medio y demás. Y lo que decía Nati recién es esto, de que el espectador se va a sorprender porque no es una típica película navideña donde entra un ladrón y pasan cosas respecto nada más que al robo, sino que desnuda a una familia entera aparece el personaje de Lucía, que es la niña. Que hace un pedido muy dulce, ¿no? Que hace un pedido muy dulce y muy duro, muy duro porque en medio de todo el componente humorístico que tiene la peli salen a flote un montón de cosas. ¿Les parece? Continuamos porque acá en esta segunda parte nos cuenta un poquitito más de cómo transcurre la peli y nos ordena un poquitito más los personajes, así nos familiarizamos más con el contexto de la peli. Cuando arranca la película, bueno, es una pareja y te das cuenta inmediatamente, y lo estoy diciendo porque está en el trailer, no es que les estoy contando algo que no se sepa. Inmediatamente te das cuenta de que esa es una pareja que está engañando al marido que acaba de llegar. Y entra el ladrón que es Peretti. Y Peretti utiliza a el amante de cómplice del robo y ahí salta todo por los aires y lo que parecía que iba a ser un lío porque el marido se entera de que es infiel, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo cuando se meten con las miserias de la familia. Mi personaje es un personaje cómodo, en apariencia tiene una vida resuelta, pero es absolutamente infeliz, no está realizada. Mira por otro lado cuando la niña le está diciendo a gritos que tiene un problema y que necesita atención. Es víctima, mi personaje, de una violencia machista de su esposo. No voy a supoliar lo que sucede en la película porque si no sería como bueno. Pero sí, vos empezás a ver la peli, la peli te invita a, ok, me voy a reír. Y tiene muchos momentos de humor, el humor nunca desaparece, pero claramente la película se pone oscura. Es una película apta a mayores de 18 años. Ya con eso también te está avisando que la peli es una peli movilizante, es perturbadora la película. Así que la película en un momento hace reír, pero después se mete en un drama. La peli mantiene una línea de humor de principio a fin que va mutando. En un momento, como vos bien lo decís, es gracioso, jocoso, y ese humor se termina convirtiendo en un humor negro. Sí, porque nunca pierde el humor, incluso hasta el final, final de la peli, pero sí oscuro. Un humor oscuro, negro, como les decía antes, empieza a sacar lo peor de una familia con esto, con el componente de una niña que está desesperada por un deseo, bueno, son tres los que pide, pero hay uno muy particular que, bueno, la tienen que ver porque... Noche mágica, ¿verdad? Es muy... La noche mágica. La noche. Pero todavía no está en los cines, me parece que está por estrenar. Estrena el próximo jueves, si no me equivoco, 16 de septiembre, en todos los cines del país. Semana que viene ya está en cartel, así que ya pueden ir reservando sus entradas, porque recordemos que en todos los cines hay aforo limitado. Hay algunas funciones los fines de semana que son del 60% para vacunados. Exacto. Sabés que, a propósito de lo que nos contaba recién, un poco esta cuestión machista por parte de quien encara el papel de su marido y demás, tuvo algunas críticas en general porque de alguna forma aborda temas complejos dentro de esta cuestión un poco perturbadora y turbia que tiene. Una de ellas es la parte de violencia, violencia de género y demás. Entonces hay críticas que, o medios que salieron a criticar diciendo como que se había abordado un tema de extrema sensibilidad de una manera muy floja. ¿Es Pablo Rago el marido? Bueno, el nombre del marido... Pablo Rago es el tercero en discordia. Ah, no, es Esteban Bagliardi entonces. Esteban Bagliardi. Esteban Bagliardi es el marido de Kiara, que es el personaje de Kira, perdón, el personaje de Natalia Oreiro. Recordemos que es una película escrita y dirigida por Gastón Portal, su ópera prima, ahora nos va a contar un poquitito acerca de eso. Pero quiero que escuchemos un poco respecto a lo que Natalia tenía para decir respecto a estas críticas, acerca de si realmente se había tomado con liviandad o no cuestiones que atañan a la problemática de género. Cuando uno hace una película va a haber gente que le va a llegar más o menos o le va a molestar o incomodar más o menos un tema, ¿no? Esta es una película que tiene momentos muy sensibles y es entendible que haya quienes se hayan sentido muy vulnerados en eso y que quizás hayan necesitado otro tipo de desarrollo, que la película se desarrollara más por ese lado. Este era un guión, la película es fiel al guión que yo recibí, que transitaba toda esta situación en esta noche y tocaba todos estos ítems. Después también es la mirada del director y lo que el director quería comunicar con eso. Bueno, muy diplomática su respuesta. Sí, claro. Yo hice lo que el guión me... Yo hice lo que el guión me dijo. Pero bien, es una interpretación. Sí, la realidad es que sí, esa tiene que ser funcional al producto. Y también es muy cierto, perdón Gabo, también es muy cierto que siempre van a haber bandos, personas que estén afín, les gusta y personas que crean que estén mal interpretadas. Es parte de la diversidad del público. Y sobre todo desde qué punto se lo mire, porque si uno pone foco y la lupa en eso, claramente va a tener mucha tela para cortar al respecto y si no, de otra forma, te podés dejar llevar por la historia que cuenta la peli y poder hacer una evaluación o una crítica en general, digamos. ¿De qué más hablaste con Natalia Oreiro? Para cerrar un poco el tema de la peli, porque después tenemos un par de cuestiones más. Me encanta. Nada, me interesaba justamente esto, saber que... Es una mina, a ver, que tiene una filmografía mega extensa entre pelis y series. Se trata de una ópera prima, de un director muy conocido, bastante rupturista. Gastón Portal. Gastón Portal. Él hizo mucha televisión, es el hijo de Raúl Portal. Mucha televisión, exactamente. Entonces me interesaba saber cómo había sido este acercamiento con Gastón y qué significaba para ella interpretar una ópera prima, además de todo el millón de cosas que tiene en su haber. A mí me encantan las óperas primas porque siento que una persona está mucho tiempo escribiendo un guión y tratando de filmarla, cuando es su primer proyecto. Lo mismo pasa con los primeros discos. Es como que de verdad te lleva mucho tiempo y uno le pone todo. Después la segunda, si bien uno tiene más experiencia, suelen salir más rápidos porque más confían en ti por lo que hiciste previamente. Entonces siempre que he hecho una ópera prima, me pasó ya con otras películas, como por ejemplo Infancia Clandestina, por poner un ejemplo, Amista Cuarembó. Claro, esas pelis que estuvieron quizás 10 años para poder rodarse, sentís que tiene algo muy personal que el director quiere contar. Y eso para mí a priori siempre es algo a favor. Después en el rodaje debo de reconocer que fue muy caótico porque creo que Gastón quería que mi personaje sobre todo estuviera muy incómodo todo el tiempo en el sentido de que vos ves a Kira y no está relajada, ¿viste? No sabés dónde está. Y eso fue parte de la construcción donde yo siempre le decía, pero ¿vos querés esto o querés esto? No sé, lo que te parezca. Me llevé muy bien, le charlamos mucho a mí, yo voy a volver a trabajar con él probablemente, pero fue como muy caótica. Para mí que soy muy estructurada en cuanto a la forma de trabajar, los procesos de rodaje y demás, había una escena que la hacíamos en cinco noches. Entonces la continuidad dramática es muy difícil de sostener cuando no tenés todo como muy prolígito. Y bueno, pero eso es parte de su modelo de trabajo. De hecho fui la primera que estuvo en el proyecto, o sea que estuve mucho antes y trabajé un montón con él y ya me iba dando cuenta de que, ok, va a ser un viaje. Y estuvo buenísimo porque está bueno también uno enriquecerse de la mirada del otro y cambiar un poco la forma cómoda, salir de la zona de confort también es interesante. Sobre todo en el cine, donde uno está muy expuesto y donde uno cree que se conoce y justamente ahí la pifías porque repetís o te repetís. Entonces cuando tenés que pelar otra cosa, cuando te sorprendés haciendo algo que no reconoces como algo tuyo o que no lo habías hecho con anterioridad, generalmente la cámara imprime eso. No lo quiero ver, no lo quiero tener, y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Y tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. También tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Esa malla negra de cuero, ¿cómo le quedaba? Turmalina, turmalina. Ay, por favor. Estamos encendidos acá con Nati, ¿eh? Tremel, seguimos cantando. Interesantísimo, un poco lo que nos contaba acerca de toda esta versatilidad que le ha propuesto a su trayectoria y este montón de cosas que le ha tocado encarnar e interpretar. Así que bueno, nada, con esto cerramos un poco el tema de la peli, que nuevamente los invitamos. Agradecemos nuevamente a Marina Núñez de RBS y los invitamos próximo 16 de septiembre en todos los cines del país. La noche mágica. Y ahora sí, quería meterme, sacarla un poco del contexto película y saber un poco, viste, acerca de, bueno, venís de dos temporadas de Got Talent. Todo eso generó una alteración en tu vida, tu familia, tus laburos, una pandemia de por medio. Te metiste con las redes sociales, Natalia Oreiro. Se inauguró un Instagram cuando antes no tenía redes. Exacto, exacto. Y fue... Y el Instagram empezó en la mitad de la temporada de Got Talent antes. El Instagram empezó en la pandemia, el año pasado, sí. Cuando arrancó Got Talent 1. Fue que ella arrancó el Instagram. Y le está sacando jugo al Instagram. Y le está sacando jugo tremendo. El vestido, palacio legislativo, todo. Pero antes del tema redes, vamos a escuchar un poquitito a ver qué significó para Natalia Oreiro, artista, encarar semejante desafío como la conducción de un formato como el de Got Talent. Sí, para mí, digamos, dentro de lo difícil que sigue siendo la pandemia, que de verdad que fue algo muy doloroso para mucha gente, encontrarle algo lindo o algo bueno fue para mí poder hacer Got Talent en mi país. Porque si hubiera sido un año más tradicional, laboral mío, yo viajo mucho, estoy en Rusia, las películas, las series. Es difícil poder instalarme tanto tiempo. Igual este año hice dos series. Hice Yossi, El Espí Arrepentido de Burman y Bornstein y Santa Evita, cuatro meses. Pero, claro, ya sabían que yo tenía Got. Fue un chino armarlo para poder viajar y demás. De hecho, vine y rubia a hacer Got una parte porque estaba haciendo Santa Evita. Pero fue, es muy lindo para mí poder estar en mi país y formar parte de un programa tan importante que también, por lo que yo lo quise hacer era, yo me sentí identificada, me siento identificada con los participantes, ¿no? Que están buscando ahí su futuro, un sueño, que alguien les dé una oportunidad. Y que fuera en el Uruguay a mí me dio mucha alegría. Cuando no tenía escuela ATA, viajaba conmigo y se quedaba conmigo y el papá iba y venía. Ahora que este año, hace un par de meses volvieron presencial, ya vino solo una vez. Porque entre que viene, hace la cuarentena, regresa y hace la cuarentena, pierde medio mes. Entonces ya está en cuarto, no puede. Mis padres están felices, sí, los veo casi todos los días. Ahora, en noviembre, empiezo a filmar una nueva película, dirigida por Fernan Miras. Martín Terra quiere que cantemos, me parece. Claro, nos quiere dar un espacio reservado para no hacer ridículo. Me perdí, ¿con quién es la película que viene? Se viene una peli dirigida por Fernan Miras, actor. ¿La dirige Fernan Miras? La dirige, le pregunté si va a actuar, también todavía el elenco no está definido, pero no va a actuar Fernan Miras. Va a dirigir, ella ya ha trabajado con Fernan Miras. Qué novedoso. Así que bueno, nada, termina GOT. Recordemos que este lunes hay un repaso de la vida de los finalistas. Y el próximo lunes 20 de septiembre es la final de la segunda temporada de GOT Talent. En vivo desde la sala Adela Reta del Auditorio Nacional del Sodre. Así que termina esta temporada. Y quedó latente la pregunta de si hay una tercera temporada. No, no está descartado. Yo creo, creo que la va a haber. No puedo asegurarlo, tampoco ella lo pudo asegurar, porque es algo que seguramente se va a conocer más sobre fin de año, pero hay claramente una tendencia a que sí. El 20 de septiembre. Misiela lo acabó de decir en la Auditorio Nacional de la Reta. ¿Me está tensión tú qué? Claro. Se la voy a hablar a ustedes, no sabían, ¿no? O sea, ahora termina... Mirá, mientras... Vamos a ver un paraguaso que alguien se dejó olvidado. Un paraguaso que lo vamos a dar por la cara. A ver que este pedorro termina columnado. Mientras resolvemos nuestros problemas personales, mientras Nati nos cuenta acerca de todo el tema redes y demás. Sí, sí. Porque además, claro, ¿qué pasa? Una mina que tenía una cuestión muy perfil bajo, que cuando aparecía... Y de hecho se lo pregunté. Y me dijo, ¿qué? Y ahora la gente ya no me quiere más. Y le digo, no, no es que la gente no te quiera más. Pero la gente antes, cuando aparecía, se explotaba. Porque, guau, ¿qué está haciendo esta mina? Y ahora está todo el material sobre la mesa, ¿viste? Así que charlamos un poco de la incursión en redes. No, y además, yo tenía mucho prejuicio con las redes porque siempre sentí que mi trabajo, mis películas, las shows o lo que yo hacía, no sé, eventos sociales, así, era lo que yo tenía para comunicar y era lo que tenía para decir y que hablaban a través de eso. Después, cuando sucedió la pandemia, que literalmente todo lo que yo tenía para hacer quedó detenido y que las películas no se estrenaban y las giras se suspendían y demás, dije, ok, ¿cuál es mi forma de comunicarme con el menos? No es mi público. Y me pareció que era una buena posibilidad para probar. Y me enganché, me enganché porque me pareció que era divertido, que hay un lindo ida y vuelta. Me parece que uno también, el perfil que uno quiere compartir es lo que uno es en un punto. Y he tenido la posibilidad de colaborar con distintas causas sociales y darles difusión. Y también he tenido mucha relación con compañeras y compañeros con los cuales quizás no trabajé o trabajé hace mucho tiempo y no tenía un vínculo. Y entonces estamos como más comunicados. Y obviamente con el público, que es la finalidad, en mi caso, para lo que lo hago. Y estando en Uruguay me di el lujo de hacer un montón de fotos en lugares emblemáticos. O sea, acabo de poner una en el Palacio Legislativo, ¿viste? Y estuve en la Biblioteca, y estuve en la Biblioteca Nacional, y también estuve en el Correo Central, y en la Ciudad Vieja, en bares que para mí son muy hermosos y como muy conocidos de la ciudad. Es como también un poco eso, mostrar quién es uno y mostrar hasta dónde uno quiere. Un poquito personal, algo de trabajo. Vamos, Nati. ¡Eh, eh, eh! Bueno, estamos encendidos. Nada. Redes, uso y poco abuso, en realidad. No sé, hay gente que la acusa de abusar un poco de las redes. Afecto a la pandemia, ¿no? No, abusa de las redes, Natalia Oreiro. Ella está subiendo material que es producido. Exacto. Y no sé, yo a veces me la imagino a ella como con un fotógrafo atrás porque le sacan fotos maravillosas, el lugar es maravilloso. Exacto, un gran equipo que la está asistiendo. Yo creo que es un séquito que se mueve con ella y esos vestidos megas. Absolutamente. Y bueno, y la fachada del edificio, el palacio de la ciudad. Claro, ella no se pone desayunando. Le ha dado mucha visibilidad también a muchos trabajadores, emprendedores, uruguayos del rubro de diseño, maquillaje, peinado, producción. Rosario San Juan, que ha estado en la cabeza de todo ese equipo. La viste, Rosario San Juan va y la viste. Con un vestido divino. Hermoso, hermoso, así que nada. Yo soy de perseguir a Rosario San Juan y le digo, ¿de dónde la chaqueta de Natalia? No, Rosario es... ¿De dónde? ¿Vos lastigás? Pobre Rosario, gracias por responderme a los mensajes. Rosario es un ser de otro planeta, la amamos, le mandamos un beso enorme, así que nada. Y también amamos a Nati, realmente con esto cerramos la nota, porque fue un placer de la manera que nos recibió, el profesionalismo que tuvo, cómo se dio su tiempo para charlar y demás. Así que un placer se la ha tenido realmente en el programa.